La Confederación Comarcal de Empresarios, CECLOR, prepara un estudio socioeconómico para analizar la situación de nuestra comarca y buscar estrategias futuras para su desarrollo. CECLOR y la entidad de ahorro Cajamurcia han firmado hoy un convenio de colaboración para culminar la edición del trabajo que bajo el título Evolución Reciente y Cambios Estructurales del Valle del Guadalentín se dará a conocer el próximo 27 de abril. Según el presidente de CECLOR, Pedro Cazorla, vienen desarrollando este trabajo desde hace un año analizando la economía de los cinco municipios de la comarca del Guadalentín, Lorca, Ailas, Totana, Ledo y Puerto Lombreras. Para elaborar el diagnóstico han recopilado datos desde 2002 a 2008 en temas como demografía, empleo, agricultura, industria y comercio que serán la base para un trabajo posterior con el fin de buscar estrategias comunes para mejorar la competitividad de la comarca. Nosotros entendemos que es un trabajo que se va a quedar ahí, se queda para la historia, pero como hemos dicho es un trabajo de recopilación de datos de fuentes oficiales que de verdad nos dibuja cómo está nuestra comarca. Con el fin de que podamos montar o trabajar en estrategias futuras para que podamos mejorar las ventajas competitivas que yo creo que esta tierra tiene y que como podréis ver cuando se publique el trabajo se reflejan firmemente en él. El vicepresidente primero del Consejo de Administración de Caja Murcia, Manuel Jodar, ha asegurado que este estudio socioeconómico será muy valioso para el futuro desarrollo de nuestra comarca. Esto es absolutamente necesario realizarlo porque se toma constancia de cuál es nuestra situación, cuál ha sido la evolución y desde luego permite tener datos para establecer estrategias como tú Vivian decías anteriormente. Así que por nuestra parte, de verdad, agradecerte que nos hayáis invitado, haber podido estar aquí, recordar que ya en el primer estudio socioeconómico todo se realizó en el año 80, ya estuvo la caja y desde luego pues ahora es un placer estar también en el año 2010.